Gracias, Eva. Brigitte. Bienvenidas y bienvenidos a la Sombra del Carmen. Me hace mucha ilusión poder estar en esta sesión porque no había podido estar en ninguna, porque vivo en lo que estoy trabajando para que puedan suceder cosas. Me hace especialmente ilusión, sobre todo porque este proyecto responde mucho a la línea de trabajo que estamos llevando desde hace ya casi seis años, que llegué aquí como director a través de una convocatoria pública mediante un procedimiento de buenas prácticas, eso que tanta falta hacía en esta ciudad después de tanto tiempo, de políticas culturales impuestas desde lugares que no son los de la ciudadanía, ni los de la libertad, ni los de la independencia, sino los de la política institucional y la cultura institucional. Y lo que hemos hecho en este tiempo es pasar de una cultura institucional a una institución al servicio de la cultura. Y eso se pone muy de manifiesto con este proyecto, en el que la ciudadanía, aquello que está sucediendo en la calle, de repente tiene una representación directa en la propia institución y la institución se abre de par en par para dar cabida y apoyo y acompañamiento a todo ese tipo de iniciativas. Pero no lo hacemos de una forma artificial ni artificiosa, lo hacemos de corazón, lo hacemos con sinceridad, lo hacemos porque nos gusta, porque de verdad lo sentimos y porque es así como entendemos que tiene que ser una institución pública y porque el dinero público ese que pagamos todas y todos a través de nuestros impuestos tiene que revertir en beneficio de la gente, en beneficio de eso que nos interesa y que compartimos. Está claro que Valencia es una ciudad poliamorosa, que somos poliamorosos y que este proyecto justamente lo que quiere es poner en cuestión esos modelos de relaciones, de afectos, de estructuras, de familia, de amigos, esos modelos sociales que durante tanto tiempo han marcado la vida de tanta gente y han limitado la manera en la que nos podemos o no relacionar o nos decían que nos podíamos o no relacionar con este proyecto y gracias Eva Fernández por impulsarlo y por todo el trabajo que hay detrás y por todas las personas que colaboráis y que habéis colaborado en las sesiones previas lo hacéis posible y sobre todo damos voz y visibilidad a otras maneras de estar, a otras maneras de relacionarnos que no tienen que ser las ortodoxas ni las monógamas ni las que se han acuñado de una forma tradicional durante tanto tiempo. Me parece que eso es bueno, sano, necesario, realista y que responde a unas relaciones mucho más fluidas, mucho más naturales y que si estamos en una modernidad líquida que nos dijo Bauman hace tiempo pues también las relaciones tienen que ser más líquidas y los afectos tienen que fluir de otra manera. Por lo tanto, encantado de que podamos llevar a cabo este proyecto en el Centro del Carmen, encantado de que todas y todos estéis aquí compartiéndolo y que quienes no pueden estar aquí lo puedan ver retransmitido y no perderse estas interesantes sesiones que además las anteriores están en el canal de YouTube del Consorcio y de Museus y por lo tanto es un patrimonio de pensamiento que está ahí y que podemos acceder a él en cualquier momento. Un millón de gracias y disfrutemos de la sesión. Gracias. Aplausos Pero sí que habéis venido también gente que ha venido en todas las ocasiones y con esa gente es con la que queremos continuar, ¿no? Por lo que hablábamos de cómo permea a la ciudadanía. Bueno, aquí había mucho movimiento de una estructuración social desde el feminismo, desde los amores diversos, desde… Y esa gente es la que ha sostenido todo el tiempo el ciclo y en verdad hemos estado todo el tiempo pasando un poco como de ahí a aquí y en el futuro es lo que queremos, como avanzar y como ir en eso. María está poniendo esta cosa porque yo se supone que además debía contaros una historia que me está dando apuro porque no habla Brigitte aún y me estoy poniendo nerviosa. Pero bueno, la cosa es explicaros por qué ellas dos están ahí, siendo que en verdad no se conocían. Bueno, ellas están ahí por este libro que imagino que mucha gente también estáis aquí por este libro porque este libro se ha vendido, vamos, nos podemos contar cuánto, muchísimo y lo tenía así de tuneado y de subrayado y yo la conocía y ella un día me dijo que este libro le había cambiado la vida y como yo lo había editado luego la estuve buscando y entonces un día le escribí un correo con un asunto que ponía una proposición rara y entonces le decía, porque pensé, estas yo creo que se pueden caer bien y hacer algo mutuo, interesante. Entonces yo le decía a ella, ay, fíjate María, que te acuerdas de aquel libro que me hablaste tal. Bueno, la cosa es que María de repente vio la luz. Voy a ver a Brigitte, esto me ha cambiado la vida y entonces, bueno, pensamos que íbamos a grabar en tiempos de pandemia, esto hará un año y medio o dos, íbamos a grabar como una conversación digital. Imaginaos, aquí debe haber ahora 300 personas, esto es la realidad de esa conversación digital, o sea, más presencialidad es imposible. Eso finalmente no pasó, lo fuimos posponiendo, a María se le ocurrió otra idea, María venía trabajando porque trabaja mucho en mediación con el museo, en Permea y entonces María de repente lo habló con José Luis y pensamos todos que este era el sitio. Por esto que estamos hablando de que la comunidad valenciana, el país valenciano, como lo queramos llamar, es un lugar de los afectos, donde se han construido unos afectos preciosos. Y bueno, entonces nos vinimos aquí en pleno, este es el momento en que Brigitte nos está contando un chiste y luego nos morimos todos de risa porque, claro, a Brigitte es normal que haya tanta gente aquí que quiere estar con ella porque es la luz. O sea, estás con ella y es como el amor, es verdad. Y entonces empezó a contarnos una historia increíble. Increíble, yo estaba muerta de miedo porque esto era el día antes de El Filomeno en Madrid y yo había venido en tren, en el último que salió de Madrid y yo venía avisando de que eso nos iba a pasar. De hecho, fui refugia climática un tiempo en Valencia porque no pude volver y entonces estaba muy nerviosa. Y eso, bueno, ya está. Y entonces aquí estuvimos pensando este proyecto, este es uno de los despachos de este centro del Carmen en la parte que no se ve, en la parte que ve mucha gente que entra a trabajar allí, creadores y creadoras. Bueno, hasta aquí, aquí lo dejo, ¿no? Vale. Bueno, ahora ya se nos oye a nosotras. Creo que, no sé si lo han dicho abajo, José Luis, pero bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Y reiteramos nuestras gracias al Centro Cultural del Carmen por hacer posible que pasen estas cosas en Valencia, esta ciudad poliamorosa que ha dicho José Luis. Y vamos a pasar la siguiente porque, desgraciadamente, el mando no va muy bien. Y ahora vamos a ya dar como comienza un poco la charla. Y a mí me gusta mucho empezar las charlas, aparte de con música, como habéis visto, oído más bien, con cuestiones biográficas para como anclarlas en el presente y que tengan un sentido así como del cuerpo, ¿no? Entonces, aquí, en esta imagen que tenéis aquí, hay como dos subimágenes. Por un lado está un electrocardiograma que me he hecho la semana pasada y, por otro lado, está un texto de Brigitte. Y las hemos juntado para hacer esta imagen de comienzo porque, evidentemente, este electrocardiograma me lo han hecho porque me ha subido mucho la tensión últimamente. Y la tensión me lleva subiendo desde que leí su libro en el año 2019. Es decir, está totalmente conectado. Pues no puedes, te tienes que quedar. Bueno, en la siguiente transparencia se puede ver el comienzo del libro de Brigitte. Es este libro que ha enseñado Eva, que yo lo tengo completamente subrayado, escrito. De hecho, va a estructurar lo que vamos a ver hoy. Y, si os dais cuenta, ahí pone primera lectura 2019 y luego hay una segunda lectura también de 2019. Es un libro que me leí dos veces. Es un libro que lo que hizo fue abrir una puerta a 30 años que yo había tenido de vida que, efectivamente, no solamente era monógama, sino que era una vida tradicional, ortodoxa y que estaba como muy imbuida del sistema. El sistema era el que me había dicho lo que tenía que hacer en vez de haberlo pensado yo. Y, entonces, cuando leí el libro de Brigitte fue realmente muy importante para mí porque, a partir de ahí, me di cuenta de que podía haber otras opciones, había otras formas de vivir la intimidad. Y, entonces, no solamente me pareció importante desde el punto de vista de la teoría, sino desde el punto de vista de la acción. A partir de ahí, empecé a hacer cosas, seguí leyendo, seguí experimentando. Y lo que hoy puedo decir, prácticamente, no sé cuántos años después, cuatro, ¿no?, creo, es que soy mucho más feliz de lo que era antes, ¿no? Entonces, creo que hacer eso y dar ese salto es una cuestión muy importante. Y estamos aquí para que los que estéis aquí podáis hacer un poco este viaje. En la siguiente transparencia vamos a hablar de unas frases que son unas frases que hay al principio del libro y que también es un poco el espíritu de estas charlas para continuarse en el futuro. Entonces, a mí me pareció increíble esto que dice aquí Brigitte, que dice que solo entiende la escritura como un espacio de afirmación radical. Y luego abajo, me voy a poner de pie porque si no, no lo voy a poder leer bien, dice, me parecería austeno desperdiciar tantas horas vuestras y mías, tantos recursos, tanta emoción para construir textitos complacientes que propongan mundos pequeños. Sí, está justamente Brigitte ahí. Sí, vamos a lanzarnos a la aventura de este libro, que sea para el desgarro. Bueno, pues es que todas estas cosas que pasan aquí yo creo que sucedieron en mi vida. Es verdad que muchas de las cosas que pasan cuando haces caso a este libro, por un lado te producen como mucho choque y mucho sufrimiento, pero sobre todo te producen investigación, conocimiento y ganas de hacer las cosas de una manera distinta. Y eso sucede también por lo que pone en la siguiente... ¿Qué es que dice? Sí. Momento. Ah, perdón. Sí, sí, sí. Voy a parar esto. Hola. Si yo fuese mínimamente hipocondríaca, estaría como asustada de que me voy a morir porque parece un homenaje. Vamos a parar esto. Vamos a redireccionar un poco esto. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias al Centro del Karma. Muchas gracias a todas vosotras para estar aquí hoy. Qué gusto volver a estar en Valencia. Gracias, María, por toda esta articulación y esta aliada que nos habéis hecho entre Baito Alfonso y toda la red. Bueno, yo quería empezar también desde un lugar un poco autobiográfico, pero no contándoos la misma historia de siempre, sino como redundante de un agradecimiento que espero haber hecho muchas veces, pero que quiero volver a insistir en él. Yo, como decía Eva, no está... ¡Ay! Sí, he vuelto. Yo, como decía... Esto parece que está planeado, pero no. Bueno, gracias. Pues estaba diciendo eso, que no es tanto que yo no... O sea, es verdad que yo cuando escribo el libro es porque ya he como resuelto la cosa que me estaba molestando en la cabeza, ¿no? Que eso es un proceso muy largo y escribir es casi como cerrar ese proceso, ¿no? Es como haber entendido algo y entonces ya poder como redactar de alguna forma esa explicación. Es cierto que a mí me gusta acompañar los libros cuando salen, ¿no? Los acompaño así un poco como cuando haces un pastel. Yo ahora, como me he puesto a cocinar, hablo de eso cada día como si yo puse una chef de no sé qué. Pero como cuando haces un pastel y se lo llevas a alguien en plan, mira lo que he hecho. Pues yo voy con los libros así, ¿no? Mirad lo que he hecho, así como al principio. Pero todo tiene como un punto final, ¿no? Un punto en que ya no estás diciendo nada nuevo, ya tampoco es muy verdad lo que estás diciendo porque lo has repetido tantas veces y ese para mí es el momento de pasar a la siguiente cosa y que el libro no esté aquí, sino que esté plenamente por ahí, pues por donde tenga que estar, ¿no? El caso es que si estoy haciendo esto hoy aquí es porque lo estoy haciendo con Eva y porque lo estoy haciendo en Valencia. Ya he contado esta historia varias veces, pero vuelvo sobre ella porque a mí me parece una historia importante. Hace un montonazo de años cuando yo me puse a escribir algún artículo así sobre estas cuestiones, pues porque sí, porque me parecía que no estaban escritos y había que escribirlos, empecé a ser como expulsada de todos los grupos poliamorosos, avioso para verme, hay gente que está diciendo así porque os acordáis de la época, o sea, empezaron a haber unos flames y unas cosas contra mí que yo no sabía ni que se llamasen flames ni que pudiese existir, que gente de una asamblea en la que tú estás de repente se ponga a calumniarte por redes en lugar de llamarte y decir, tía, esto no estoy de acuerdo. Eso era como el inicio también de una época, ¿no? Y bueno, ya aluciné y fue la verdad que fue una época dura, fue sorprendente y dura, ahora ya tengo más callo. Pero el caso es que al mismo tiempo que sucedía eso, en mogollón de grupos también iba apareciendo otra gente que nos habíamos cruzado por ahí pero que no nos habíamos acabado de ver, ¿sabéis qué? Pues que nos habíamos ido cruzando y que de repente, pues no sé si la palabra es defenderme, no sé si iba a defenderme, pero sí que me protegían y sí que hubo un acogimiento y se abrieron otras casas y otros hogares en los que poder estar. Y uno de ellos fue un mundillo de Valencia, que hay aquí mucha gente de ese mundillo, ¿no? Sonia y el entorno de la tetera, por supuesto, Cristian, por supuesto, JC y toda esta gente que desde entonces nos hemos hecho amigas y ya amigas para siempre, de lo importante que fue aquel momento, ¿no? Entonces, por eso que hoy tenía sentido hacer aún una última cosa y seguramente la última y la primera después de muchos años de volver sobre este libro precisamente aquí y precisamente con vosotras. Fue otra vez también de Sonia y de este entorno que conocí a Eva y a la Abeja Roja, que son mis editoras, también mis editoras para este libro y para muchas otras cosas, en un momento en que a las editoriales no les interesaba esto. Les interesaban los libros de autoayuda, como les siguen interesando, pero no les interesaba nada, así como ¿qué es esto de...? ¿qué es esto de politizar? ¿esto de los amores? En plan, hola. También hay otra cosa que a las editoriales sí que les puedes interesar, pero te da unas condiciones materiales de mierda, que ese melón no lo voy a abrir hoy, pero yo lo voy dejando ahí caer para que lo sepáis, que no se puede vivir de las migajas que te dan las editoriales sobre tu propio trabajo. Y Eva y Alfonso, que tienen bastante conciencia de clase, sí que me recogieron también desde otro lugar y a partir de ahí también ha surgido una historia muy larga de colaboración y de hacernos casa. Y con esto también llegó María. Así que es todo este el sentido que tiene que yo hoy sí que estoy aquí un poco para volver sobre estas cosas y sobre todo para escucharos a vosotres, que sois quienes habéis leído el libro y quien trae retornos, que ya se llevan el libro a otros espacios mucho más interesantes que este que ya fue. Dicho eso, yo cojo un primer apunte sobre esto, que esta frase que tú decías del pensarnos radicalmente, de cómo la leo yo hoy, en 2022, en el momento que estamos viviendo, desde muchas capas. Y entonces, se me ocurría también proponeros una cosa sobre la cuestión de el pensarnos radicalmente y el hacer lo que podemos. No sé si os acordáis, esto lo habíamos contado un montón de veces, cuando ahora la gente ya no se atreve a hacerme este tipo de preguntas, pero así al principio la gente me decía, pero a ver, tú qué tipo de poliamor practicas. Y decía yo, el que puedo, ¿y tú? Porque, claro, parece que aquí todas somos libres y todas tenemos un montón de posibilidades. Entonces, la cuestión es que hay una cosa del pensamiento, que es el pensamiento radical, que el pensamiento sí que nos sirve para abrir posibles. Yo traigo una frase que me gusta mucho, que es la cosa de las cosas posibles y no posibles, que es una cita que no recuerdo de quién, entonces ya he dicho vamos a dejarla ahí. Pero la idea de que el pensamiento radical abre posibles, abre posibles imaginarios, en realidad. Pero luego, la tensión que hay entre el pensamiento radical y la acción radical, cómo materializamos eso, esa no es una línea tan directa y tan evidente. Si cogemos como el marco de posibilidad y el pensamiento radical es abrir imaginarios posibles, la acción radical tendría que abrir posibles vivibles. Pensándolo de esa manera, la acción radical no siempre es la más vistosa y no siempre es la más guay. De esos como petardos que podemos sostener como tres minutos, que claro, son sexys, está claro que son sexys y está claro que a veces tenemos muchas ganas y nos permitimos el petardo, faltaría más. Pero a mí me interesa también toda esa acción radical que lo que está haciendo es crear posibilidades de vida y posibilidades de vida que se van sosteniendo. Una cosa que es la resistencia, que eso también me parece interesante en los tiempos que estamos, que no todo es respuesta y no todo es acción, que hay una cosa que es la resistencia, que es esa cosa tan cansina, tan pesada y tan de mucho tiempo, decir yo de aquí no me muevo y no me muevo y no me muevo y no me muevo y que me parece, diría heroico, pero no me gusta la palabra, pero me parece una cosa muy chula. Vale, pues ahora sí, en cualquier caso, sí, vamos a bajar yo creo que esta imagen. Hemos estructurado un poco la charla en tres trozos, pero son simplemente como tres marcos de posibilidad y de comentar. Y el primero es una frase que está al comienzo del libro y que para mí fue un poco la llama que encendió la hoguera y que dice que la monogamia es un sistema y no es una práctica. Para ilustrar esta frase tenemos aquí una de las imágenes que consolidan este sistema. Esta podría ser, podríamos haber elegido otras muchas, ¿verdad, Brigitte? Pero esta nos parecía como que era muy, la arraigaba bien. Y a partir de, o sea, en este primer apartado un poco hablar de esta idea y como comentarla podemos pasar a la siguiente porque yo no sé si todas vosotras sabéis esto, ¿no? Que la monogamia no es, o sea, es una cuestión que está ahí pero que hay otras muchas formas de relacionarse. Entonces, aquí está como la frase que la define, ¿no? Ahí arriba, que la monogamia es un sistema y no una práctica y que el tiempo es una constelación y no una línea. ¿Ya por eso? Pues, bueno, también sabéis que esta frase la lancé en un artículo porque me parecía, ¿me estáis llamando a mí? No, ¿eh? No. No, es que no veo nada, tengo un foco delante, no veo nada, veo como movimientos. Esta frase la lancé en un artículo porque tenía una intuición y ahora he aprendido que una pensadora seria no tiene que decir intuición porque una intuición es una mierda, lo que tiene que decir es una hipótesis, o sea, entonces, voy a borrar todos los sitios donde puse intuición y hay que poner hipótesis para que la cosa cuele, era una hipótesis de trabajo, se ve. El caso es que, claro, que eso hay que asentarlo, Estas son las ideas que han calado del libro, ¿no? Ahora parece como difícil pensar sobre amores y no pensarlos de manera sistémica, pero en realidad precisamente lo que hace el sistema es convencernos de que esto es una práctica, ¿no? ¿Qué es un sistema? Si queréis, como para situarlo un poco, yo os traía aquí una explicación distinta, ¿no?, a la que hay allí, pero yo me imagino como una forma de explicar qué es un sistema, os diría que es un conjunto de relaciones sociales, relaciones sociales, os diría que complejas, sin entrar en lo que es eso, pero ya nos damos cuenta que es así con un barullo así importante, que tiene un sentido vertical y un sentido horizontal, es decir, van en varias direcciones, ¿no?, y que rigen toda nuestra existencia, marcan, de hecho, qué es posible y qué no, esta cosa que es una cita que no recuerdo de quién, ¿no? O sea, un sistema marca toda nuestra existencia, el caso es que nuestra existencia no está marcada solo por un sistema, hay varios que operan, pero operan en la totalidad de nuestra existencia, si no, no es un sistema. Entonces, cuando decimos relaciones horizontales, pues podemos pensar, sin que lo agote, ¿no?, a lo mejor como las relaciones interpersonales, si queréis, ¿no?, y cuando hablamos de relaciones verticales pensamos en las relaciones de las instituciones con nosotras. Otra línea horizontal sería de las instituciones entre ellas, ¿no?, que es una institución más allá del edificio. Por ejemplo, las leyes son una institución, ¿no?, imaginaos si las leyes sobre la monogamia marcan toda nuestra vida, todas nuestras posibilidades de lo que es y lo que no, y eso no va solamente el hecho de casarnos o no casarnos, que también va sobre qué impuestos se pagan según qué régimen de no sé qué, cómo se puede heredar, a quién puedes visitar en un hospital cuando está enferma, en tanto que familia o no familia. O sea, es inmenso la cuestión legal en este sentido, ¿no? Otra cuestión, la educación, ¿no?, otra relación de las instituciones con nosotras marcadas totalmente por el sistema, ¿no?, y que al mismo tiempo lo elaboran, la educación, pues, desde cero. O sea, a veces decimos la academia, ojalá, porque no todo el mundo llega, pero no, no, la educación es desde el cero, patatero, desde lo primero que vemos en la escuela y en el sentido no solamente de ¿ah, ya tienes novia? a una criatura de dos años que aún se mea encima y estás, ¡ay, mira cómo ha mirado a esta chica! Con la presunción de heterosexualidad, bueno, todo eso y que siempre pasa por la monogamia, pero a mí me interesa más de un aspecto un poco más alejado que el parejil, porque también hay una cosa sobre la cuestión parejil que al final intentamos definir un sistema y vamos solamente en el marco parejil todo el rato, ¿no? A mí me interesa pensar la monogamia como ese sistema que jerarquiza la sociedad, organiza la sociedad a través de los afectos de una manera jerárquica, ¿vale? Aquí lo que decimos siempre jerárquica, confrontacional y excluyente, poniendo en la cima de la cúspide al núcleo reproductor, que ya sabéis que a mí personalmente me da igual que sean dos personas o veinticinco. Veinticinco es más divertido, pero sigue siendo un poco lo mismo, porque la cuestión es esa jerarquía respecto al resto de relaciones, respecto, bueno, ya conocéis todo este rollo mío, respecto a la amistad, respecto a la familia sanguínea, respecto a quién tiene capacidad de hacer qué, qué nos propone la sociedad que hagamos, a quién le puedes pedir pasta a final de mes, este tipo de cosas así como tan, tan, tan materiales, todo esto nos lo enseñan desde el cole, toda esa jerarquía que es la que más me interesa nos la enseñan desde el cole, cuando te dicen dibuja la familia y si en la familia pones a veinticinco ya también nos digo que no funciona, en plan, papá y papá y papá y papá y papá y luego mamá, mamá, mamá y esta que no sé cómo llamarla pero que también está aquí y tal, pues te llaman de servicios sociales, todo eso viene marcado de las formas más útiles y más complejas desde el tema de la ocasión. Y luego dos instituciones que también me interesan que yo voy a llamar Institución Arte y Medios de Comunicación y lo pongo junto teniendo claro a quién tengo al lado y dónde estoy pero lo voy a dejar así. También cuando hablo de institución arte no me voy a meter en el arte de museos, eso no porque me parezca mejor sino porque me parece otra cosa pero voy a pensar pero voy a pensar el arte en ese sentido como el arte mainstream de la música, la literatura, el cine y etcétera. De cómo eso también nos va no modelando solamente sino explicándonos qué es posible y qué no en el sentido de qué está bien y qué está mal porque también en sociedades sin Dios como se supone que somos o sea, hemos quitado la institución religiosa pero lo hemos sustituido por todo esto. o sea, los diez mandamientos pues ahora son los diez mandamientos que nos da la música, que nos da la literatura, que nos da Twitter, esas grandes tablas de Moisés de qué puedes decir y qué no porque te la lían y entonces tú ya te quedas con ese miedo y eso va generando como esa posibilidad de sí y de no. Todo esto ya acabo. Quería retomarlo por toda esta música que hemos puesto al principio que hay la tentación de decir ah, claro, venimos a criticar el reggaetón ni de lejos, yo, vamos, o sea, criticaría antes no sé qué y el reggaetón criticaría antes no sé qué iba a decir a mi madre pero la pobre ya tampoco sale muy bien parada en general pero vamos, no. Hay una cosa, también uno de esos eslóganes que yo lanzo al mundo yo voy a ser recordada por frases muy, así como muy poco serias pero ya me parece bien que es aquello de que lo petardo no nos quite lo político. Es decir, el problema no es el tipo de música, el problema no son las letras, el problema es el pensamiento crítico, el problema es que hay todos unos mecanismos desde el día que nacemos que tratan de desactivarnos la capacidad de pensamiento crítico. Si tenemos el pensamiento crítico podemos bailar tranquilamente reggaetón, es que si no, madre mía, pero entonces ¿qué pasa? Que solamente pueden bailar los fachas y nosotras tenemos que estar todo el rato no sé qué pensando. Claro, es que no veníamos aquí para eso, veníamos aquí para hacernos la vida más bonita. La cuestión es poder bailar las canciones más infames incluso cantarlas a gritos y a veces cierro las ventanas porque me da ya vergüenza de mí misma, pero que tú luego sepas tomar distancia y ponerle una mirada política a todo eso y saber que esa no es la vida que tú quieres pero que es lo que tenemos y lo vamos a disfrutar al mismo tiempo que lo desactivamos. Y aquí lo dejo, si quieres. déjame decir una cosa más, una más y a la última. Te dejo, te dejo. Y a la última. Porque en este tema que decíamos de las normas divinas que se sustituyen por todas estas cosas, por la institucionalidad, la educación, los medios de comunicación y todo eso que marcan el límite de lo que es posible y de lo que no, ahí dejo sobrevolando la idea de que poner de moda algo en realidad no es un cambio de cosa. O sea que seguimos generando el mismo tipo de mundo aunque con esa cosa puesta de moda en medio, lo cual no es estar a cero. Odrilord, otra vez. Yo con Odrilord ya lo haríamos todos, no sé para qué estamos, las demás somos coristas de Odrilord. Odrilord cuando decía las herramientas del amo no desmontarán la casa del amo, la frase sigue y dice pero si nos pueden dar una victoria temporal. y a veces esa victoria temporal ya hace que las cosas vayan cambiando. Así que en esa línea. Vale, pues esa victoria temporal a veces que a lo mejor puede ser algo tan sencillo como un ejemplo y yo recuerdo perfectamente que en este apartado del libro y cuando estaba intentando entender por qué la monogamía era un sistema y no una práctica hiciste un ejemplo súper interesante con respecto al tiempo. Decías que el tiempo como está aquí definido es una relación y es una relación que nosotros en este contexto lo medimos mediante el reloj pero que hay otros sistemas de medición del tiempo que no son a través del reloj. ¿Esta comparación entre estos dos ejemplos lo podrías desarrollar un poco más? Sí, como que la cosa del sistema tampoco no es tan accesible, no es tan evidente. Entonces, a través del ejemplo del reloj, la cafetera también es un sistema, lo que pasa es que no son sistemas sociales, pero entonces lo aterrizamos y yo no sé si conocéis a JC que hace una cosa, no, de verdad, hace una cosa complicadísima y hace un montón de años que lo conozco y no sé lo que hace. No me atrevería a decir una palabra. ¿Física? No, es que no, bueno, JC hace una cosa científica muy complicada, muy abstracta y entonces cuando hablamos, o sea, cuando habla él de su trabajo, yo no me desconecto exactamente, sino que yo estoy todo el rato traduciéndome a cosas sociales. Estoy como intentando encontrar el paralelismo y viendo cómo eso que él me está explicando, que para mí no tiene ningún sentido, pero cómo eso puede ser útil, ¿no?, para, analizar las cuestiones sociales. Entonces, con la teoría de sistemas pasa un poco así, que una teoría que venía más de las ciencias así, de números, se cogió para intentar explicar cosas sociales y funciona, ¿no? Entonces, lo del reloj es simplemente un ejemplo de decir cómo se monta un sistema. Pues, por ejemplo, si yo os preguntase ahora sobre el tiempo, si hacemos aquí una dinámica, ¿no?, ¿qué es el tiempo? ¿qué es el tiempo? Todos los ejemplos que me vais a dar durante mucho rato tendrían que ver con los minutos, los segundos, el reloj, el calendario, los años, es decir, tendrían que ver con la medición del tiempo. El sistema se come la cosa misma y pasa a representarlo. Entonces, el reloj ha pasado a representar el tiempo y ha pasado a regir la manera en que entendemos el tiempo, que ya lo entendemos de esa manera lineal porque tenemos esos mecanismos de medición que al final son un pacto para que al decir, pues eso, a tal hora, todo el mundo más o menos estemos en el mismo momento del día. En zonas rurales, por ejemplo, se dice cuando sale el sol y tú dices, pero ¿a qué hora? Y te miran así como diciendo, pero ¿qué tipo de bicho eres? Como que ¿a qué hora? Yo qué sé, pues cuando salga el sol, el sol sale cuando sale. Pero como la lógica urbana es como otra, es como no, ¿a qué hora? es lo que rige todo lo demás. Entonces, esto lo ponía como ejemplo para que visualizásemos lo que era un sistema, con la cuestión de los amores ha pasado lo mismo. Cuando hablamos de amor, ya sabemos que hablamos del amor de pareja, del amor ese romantizado, sexualizado, no sé muy bien cómo decirlo, o sea, nunca una conferencia sobre amores nunca va de plantas. De amistades un poco más, pero es también bastante novedoso, pero en general cuando dices amor, a ver, cuando dices amor, ya sabes a qué te refieres. Y lo otro son, yo qué sé, otras cosas, las jerarquías. Entonces, lo que ha hecho la monogamia y el imaginario este de la monogamia es capturar esas posibilidades y que pensemos el amor no solamente solo como eso, sino que solamente a través de ese esquema. Sí, esta mañana o esta tarde, ya no me acuerdo muy bien, que estábamos hablando del cumpleaños de tu madre, perdón, sí, y entonces tú decías que no sabías muy bien qué edad tenía porque tu madre vive en Marruecos y entonces se rige por un calendario completamente distinto al nuestro, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Tengo varias madres, una de ellas que es la musulmana, efectivamente, ella sabe cuándo nació en el calendario islámico, nadie se ha preocupado mucho de ir a traducirlo, porque para qué, y entonces cuándo es, pero cuándo es, es como, tampoco se sabe muy bien el año con todas estas cosas que pasan, ¿no? que todo esto que nos parece como tan claro el día, el mes y el año no es tan claro y no es tan evidente tampoco para todo el mundo. Ahondando un poco en esta idea de la monogamia como sistema, hay otra frase que es esta que tenéis aquí que dice que la monogamia es un sistema de control sobre los afectos que viene marcado por el neoliberalismo, esto es importante, y que genera una forma de pensamiento constitutiva y necesaria a la construcción nacional europea y a su proyecto colonial. Entonces, esta es también otra de las cuestiones que me atravesaron muchísimo, todo este despliegue que hay en el libro y que lo conecta con toda esta práctica política que tiene que ver con el capitalismo, el poscapitalismo y esta cuestión de lo nacional. Y Terza, riendo. Sí, de hecho, si queréis, cojo un poco del tema de cómo se relaciona el sistema monógamo con otros sistemas, porque con esto del capitalismo también el análisis de la cuestión de los afectos se queda en una cosa como muy individual, cuando decimos que la monogamia es capitalista porque quieres poseer el cuerpo de la otra persona. Chica, yo qué sé, no sé, ¿queréis poseer el cuerpo de la otra persona? Estamos en poltergeist aquí, es como qué pereza, en serio, me da la cosa. La cuestión es, claro que nos da una bajona, un apuro, un estrés y un de todo cuando tu pareja, vamos a llamarlo así, tu pareja, se enrolla con otra persona, pero acusarnos de capitalistas por eso es como pensar que somos responsables del sistema y que las consecuencias del sistema en nuestro cuerpo son culpa nuestra y no del sistema. si decimos que el sistema lo rige todo y veis cómo se relaciona con las instituciones y cómo se relaciona con el capitalismo en sí mismo a nivel de lo que decíamos, ¿a quién le pides dinero a final de mes? ¿Con quién puedes pagar el alquiler o pagar una hipoteca? ¿Con quién se supone que puedes hacer eso? ¿Habéis intentado iros a vivir con amigas pasados los 40? Hacedlo en secreto en serio hacedlo en secreto porque es como o sea provoca un escándalo social ¿sí o no? Un rechazo o sea recibes mensajes de gente que hace siglos que no veías diciéndote no lo hagas porque eso no funciona pero lo otro sí irte con tu pareja funciona pero claro esto es como si estuvieses haciendo algo como súper súper arriesgado y súper tal claro porque el sistema nos dice que todas esas cosas que están ligadas a la supervivencia que tienen que ver con la economía familiar la crianza todas esas cosas solo son fiables a partir de esa estructura de pareja y esa estructura sanguínea ¿no? Eso también tiene otra consecuencia que a mí me parece alucinante o sea cuando las miramos de lejos y nos echamos a reír con la cosa esta es que nos parece que el pacto y el compromiso más confiable es el que se hace desde la pasión pero ¿cuánto dura eso? o sea yo entiendo que con 15 años nos creyésemos eso pero ya las que ya no tenemos 15 y que hemos visto ¿cuánto dura la primera pasión? ¿cuánto dura la segunda pasión? ¿cuánto dura la tercera pasión? y es como no, no pero desde la pasión desde el enamoramiento ¿no? eso es como la única chispa que hace que aquello sea confiable que podamos poner ahí como pues eso mucha confianza de nuestra vida ¿no? entonces lo que decíamos cuando cuando toda tu supervivencia a través de este sistema depende del vínculo de pareja desde pues eso desde la crianza hasta quién te va a cuidar si estás enferma muchos meses hasta quién te puede visitar o tomar decisiones sobre tu cuerpo en caso de una urgencia médica hasta con quién puedes compartir salario o quién te puede apoyar en una crisis económica también que no dure un mes sino que duren muchos cuando todo eso está puesto en la pareja sistémicamente en la pareja cuando tu pareja viene y te dice oye que me voy a enrollar con otra pues claro nos da el apretón ya poco apretón nos da poco apretón nos da para lo que nos jugamos y luego también es como no, pero no pasa nada no pasa nada o sea yo me puedo acostar con otra persona pero no por eso me voy a enamorar ajá ¿en qué mundo? ¿en qué mundo de fantasía? ¿en qué mundo futuro o pasado de fantasía eso sucede? porque lo que sucede en este mundo es que también el sistema nos dice que el sexo es la marca que diferencia una relación importante trascendente y perdurable de otro tipo de relaciones que son totalmente desechables el sexo es esa marca entonces claro que nos da el apurón como nos va a dar como no nos va a dar hasta voy a usar una palabra para definir lo que no uso nunca es normal que nos dé el apurón es normal entonces va un poco de eso el tema de la relación entre capitalismo y sistema monógamo además está la cuestión del sistema monógamo está elaborado en unión con el sistema capitalista para asegurar la producción de cuerpos útiles y que esos cuerpos además estén perfectamente vinculados a todos los ejes que el capitalismo necesita tener claros ¿no? el género en el nombre de pila lo que digo siempre ¿no? el género en el nombre de pila y en los apellidos el origen y la clase social para asegurarnos de que el ascenso de clase bueno hasta cierto punto porque en cuanto enseñas el carnet ya queda claro de donde vienes y hasta donde puedes llegar ¿no? entonces también genera como la vigilancia familiar del buen comportamiento dentro del sistema ¿no? el sistema delega en las familias como nuestra corrección constante es en el género lo vemos y las familias lo hacen creyendo que seguramente que lo hacen por el bien pero es el sistema quien nos enseña como hacer eso también hay todo ese vértigo en la crianza de repente estar criando una persona que se va a pegar todas las batacadas en el mundo porque la estás criando totalmente inadaptada ¿no? entonces como el sistema pone toda esa presión en la familia para que vaya continuando el buen funcionamiento y luego también está la relación del aislamiento social que hemos vivido a Mansalva en el núcleo familiar o sea como el núcleo familiar es el núcleo en el que dedicas todo el tiempo porque es que además no tenemos tiempo de más y es ese núcleo cerrado en donde no cabe más gente si es que solamente hay que ver los pisos cómo nos proponen los pisos los pisos tienen habitación de matrimonio y el otro son para críos bueno las que sabéis ir a vivir con colegas lo sabéis perfectamente que desastre como repartir y es el único tipo de vivienda que existe el único tipo entonces la relación del sistema capitalista con el sistema monógamo va más por esas líneas ¿puedo seguir un poquito con esto? claro esto me gusta mucho ya veo ya como estamos de hora bien, bien, bien estamos bien vale entonces con el sistema colonial por supuesto a través de la colonización está claro porque esta investigación sobre el sistema monógamo es como el sistema monógamo surge y se instala en Europa que es desde donde yo trabajo luego hay que ver cómo eso se lleva a algunas zonas colonizadas a través de los procesos de colonización que arrasan con otras formas sistémicas en ese caso de relaciones y con formas grupales que existían perfectamente y que de repente son arrasadas pero además hay otra forma de arrasar que tiene la colonización y la colonialidad que es a través de ese relato del progreso y de un relato que al final es el relato del bien y del mal que está bien y que está mal de hecho en el libro sabéis que le dediqué como una buena parte al análisis antropológico de de donde narices salía la palabra monogamia y de donde salía la palabra poligamia porque decimos palabra poligamia islam pero si no es una palabra árabe ¿cómo carajo va a ser eso una palabra islámica? ¿qué ha pasado con eso? entonces eso tiene que ver con la antropología esos señores de buena casa alemanes austríacos y franceses yo que sé ingleses incluso que se fueron por el mundo en el siglo XIX a descubrir cosas y que se olvidaron de descubrirse a sí mismos se fueron con la neutralidad a cuestas y todo lo que encontraron que por supuesto era retrasado en tanto que era lo otro pues lo fueron clasificando como formas no desarrolladas que tienen que tender hacia esa sociedad maravillosa que somos todas nosotras como bien sabéis también entonces a partir de ese relato del progreso no solamente han desaparecido sino que se se sienten como atrasadas incluso nos sentimos en la obligación de disciplinar o prohibir incluso y además toda la gente que estamos alrededor de relaciones no monogamas no nos pensamos ni remotamente en vincular con esas formas porque nos parecen formas cutres y formas antiguas y formas que no tienen nada que enseñarnos por supuesto la poligamia musulmana por supuesto las comunidades rurales y por supuesto por ejemplo os propongo las madres solteras en Galicia yo soy de origen gallego ya sabéis lo estoy diciendo todo el día también soy una pesada con eso pero es que me gusta reivindicarlo más ahora que estamos de moda allí no hay criaturas con padres y es que eso es la excepción es una cosa rarísima y cuando oyes el relato que se hace desde lo urbano de eso se habla de violaciones o sea siempre poniéndolas a ellas poniéndonos a nosotras en el lugar de la no agencia de la víctima de tal porque somos incapaces de pensar si es que ahí hay otro sistema que está contaminado por supuesto no hay una pureza o sea el macrosistema nos afecta a todas pero si hay allí rendijas que han ido quedando de otras formas de existencia y que no las sabemos ver y que no nos sabemos vincular porque pues porque eso porque no nos parece moderno voy a festar un día entonces claro a mí me interesa también la cuestión del sistema de fronteras ya en lo en lo más literal ¿no? ¿qué familia se les permite el acceso a Europa y a cuáles no? ¿cómo funciona toda esa cosa que a mí me parece creo que sigue siendo una de las prioridades que debería tener el movimiento no monógamo si es que eso existe luego también está la cuestión de los cuerpos útiles y no que también tiene que ver con este sistema de jerarquización y de producción de nuevos de alimento del capital ¿no? los cuerpos útiles y los que no eso me interesa también mucho cuando hablamos de que la monogamia es obligatoria ¿no? que la maternidad es obligatoria apartar a las mujeres no sé qué o sé cuántos bueno ¿qué mujeres? ¿para qué mujeres es obligatoria la maternidad? porque no es para todas y entonces justamente como viendo todas esas partes haciendo siempre esa pregunta de para quién nos retorna información muy interesante de cómo está sucediendo la cosa porque añade información al propio sistema no todo el mundo está obligado a tener estas relaciones de pareja jerárquica y tal hay gente que está totalmente impedida porque son cuerpos no útiles para el sistema el sistema no los quiere y pienso por ejemplo en todos los diagnósticos de salud mental que se les prohíbe a las personas las relaciones pienso por supuesto en las fronteras pienso en los amores transnacionales donde está la policía vigilando si aquello es un matrimonio de verdad o un matrimonio mentira ¿qué carajo es un matrimonio de verdad? ¿qué carajo es un matrimonio que no sea por interés si eso es un contrato delante del Estado? ¿qué pasa? que hay algunos que son menos contrato todos son un contrato pero en algunos casos está la policía vigilando que aquello sea amor de verdad la policía colega ¿cómo os tenemos que ver de verdad? y luego está toda la que no lo cierra estoy lanzando líneas y está toda la construcción del Estado que esto ya tiene que ver más con ese concepto que yo propongo que es el pensamiento monógamo y que me lo puedo llevar a varios sitios o sea me lo puedo llevar a las hinchadas de fútbol que funcionan exactamente de manera monógama me lo puedo llevar a los grupos feministas que desgraciadamente estamos funcionando así a saco o me lo puedo llevar al Estado-Nación que es que a mí pues ya sabéis a mí eso me pone bastante lo del Estado-Nación las naciones sin Estado y todo ese tringlao que te hemos montado por ahí ¿no? entonces en la cuestión de en la cuestión de estoy viendo que escojo si escojo Estado escojo Nación voy a escoger Nación voy a escoger Nación fíjate voy a escoger Nación porque el Estado es como esa estructura a la que aspiramos desde la Nación las naciones sin Estado vengo de Cataluña además de Galicia o sea estoy servida por todas partes tampoco nos sabemos imaginar nada que no sea un Estado que me parece bien que aspiremos al Estado porque es lo que tenemos no es justo pedirle a quien no lo tiene que precisamente renuncie a él además tanto Cataluña como Galicia sí que tenemos un Estado tenemos el Estado español estamos tratando de tener otro Estado lo que a mí me da pena pena y pereza igual más pena es que incluso en la ensoñación ese pensar no radical no sepamos pensar más allá del Estado ni para soñar que el Estado no sea el aterrizaje de un pensamiento radical sino que sea el pensamiento radical en sí mismo pues eso la verdad me da un poco de pena ¿y cómo funciona ese Estado-Nación o esa Nación ese colectivo nacional? funciona creando un nosotros un nosotros identitario que es jerárquico es mejor que cualquier otro de nosotros es excluyente y es confrontacional y se construye en confrontación es decir es como el hacer grande lo que sería la pareja arquetípica por supuesto heterosexual que es la pareja arquetípica aunque las demás evidencias nos estemos incorporando a ese modelo como si no hubiese mañana pero eso es otro tema que abrimos luego si queréis pues creo que ya he aprendido estaba apagado entonces por eso no funcionaba hay otros como temas que de alguna manera han salido el primero es el de la obligatoriedad de la monogamia y aquí hay una frase que es la primera que tenéis arriba es importante entender que el problema del sistema monógamo como de cualquier sistema es su práctica concreta perdón no es su práctica concreta sino la obligatoriedad de esa práctica y la desaparición de cualquier otra posibilidad de existencia ahora os hablaría de la heterosexualidad porque también como que es como a veces difícil hablar de la heterosexualidad porque nos lo tomamos como a lo personal y a lo personal lo que tenemos son prácticas y luego está el sistema y poder analizar esos sistemas desde la estructura política nos hace más libres a todas que al final la cosa va un poco de eso que es el texto del rosa que es el texto del rosa quieres que lo lea os iba a contar lo de Dalida sin poner la canción la dejamos a caso para luego pero no sé si conocéis me he enganchado esa canción hace unos días porque os la voy a proponer como una canción no heterosexual a ver como lo hago del amor de un hombre y una mujer no heterosexual no sé si conocéis Dalida y Alendelon ¿conocéis Alendelon? hombre claro no no un momento ¿quién no conoce Alendelon? pues mucha gente hay gente que no conoce Alendelon pues buscadlo ahora mismo en el móvil buscad Alendelon en el móvil sabéis que yo no soy especialmente sensible a los hombres así como objeto de deseo pero soy sensible a la belleza y me parece un ser extremadamente bello ¿no? entonces dirás será que está todo el mundo porque es que se nos entiende la gracia de la canción está todo el mundo buscando a Alendelon ¿qué tal? hombre ¿sí no? sí 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 os lo encontráis en Tinder y le dais le dais lo sabéis hacemos match bueno entonces hay una canción que se llama se titula Parole Palabras que cantan Dalida que es una cantante franco italiana egipcia y Alendelon este señor la canción es del 73 ¿vale? está en francés entonces en esa canción Alendelon es un objeto sexual es un objeto sexual está ahí tenéis que mirar luego el vídeo está ahí así todo guapetón la cámara le enfoca los ojos y Alendelon va diciendo todo el rato hola carita qué guapa estás esta noche tu mirada me fascina no puedo vivir sin ti así todo el rato y ella va cantando por encima va diciendo parole parole que es como decirle bla 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 y le va diciendo cosas como qué palabras tan bonitas me estás diciendo yo te las agradezco pero dáselas a otra que le apetezcan más porque es que a mí no me hacen ningún efecto y él sigue parole parole y ella la 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 cantando por encima hasta que ella llega a decir en un momento de verdad cuánto hablas cómo me gustaría un ratito de silencio y él sigue y se va desesperando él se va desesperando y le va diciendo yo te amo yo te amo y ella ni se inmuta sigue y en el vídeo es muy interesante porque en el momento en que él ya está totalmente desesperado ella aparece en los escenarios hecha una diva a mí me hace mucha también os tengo que decir que se supone que en esa época estaban follando que es como total entonces esa me parece un ejemplo de una relación entre un hombre y una mujer llevada a la música que no es heterosexual porque en la heterosexualidad como arquitectura política la desigualdad está en eso o sea los dos géneros se constituyen dentro de la heterosexualidad como desiguales otra cosa es que en la práctica eso se equilibra pero hay que observarlo no se equilibra naturalmente si no hay una observación de cómo eso funciona entonces la posibilidad de generar eso agrietando la desigualdad claro lo convierte en una relación de práctica heterosexual pero que no está dentro de la heterosexualidad como sistema eso es lo lanzo ahí y puedo retractarme si me convencéis rápidamente qué ocurre con las niñas a las que no les gusta el rosa qué hace que a tantas niñas les guste el rosa y qué sucede con los niños a los que también les gusta el rosa y no se les permite acceder a este color estas son las cuestiones no el rosa que es un color sin más a ti te gusta el rosa a mí me gusta bastante el rosa el rosa sí 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 a mí sí me parece un color súper bonito de hecho me gusta más que el lila ya sé que eso políticamente me encanta el lila pero no es un color que me entusiasma pero el rosa me gusta claro pero esta frase del rosa página 66 no sé es como súper certera de una cuestión que parece un poco frívola pero no lo es en absoluto porque es como la apropiación de un color con respecto a un género y a una forma de vida que está muy relacionada con la monogamia entonces a mí esta frase me hizo pensar muchísimo también porque supongo que me preocupa que estamos como muy ancladas en la cuestión de la cosa que eso ya lo he desarrollado como en trabajos posteriores pero me preocupa que estamos ancladas en la cosa de verdad que eso igual si quieres vamos más allá luego como la opción de que el sistema es un método no es una cosa o sea el sistema no es el resultado es el método que usamos para llegar al resultado eso que decíamos a veces de si el fin justifica los medios o no pues estamos como muy ancladas en llegar al fin y al objeto que hemos decidido que es el bien a través de métodos que son métodos del sistema otra vez y eso es como que a mí me parece como preocupante me parece que estamos perdiendo ahí una cosa y esto del rosa va un poco por ahí es como lo de fregar platos en pisos compartidos a mí me encanta fregar platos y las veces que me ha tocado pues por ronda fregar platos pues que guay y es como no no es obligatorio los frego porque quiero no cari lo estoy fregando porque me toca pero me gusta pues que guay mejor para mí pero eso no quita que sea obligatorio o no entonces era un poco para poner ejemplos así como gráficos sobre eso y luego está el tema de la violencia que sería el tercer párrafo que tenemos aquí la monogamia se afianza gracias a un sistema violento pero no lo es porque la práctica sea violenta ha necesitado generar esa violencia en su estructura para imponerse para inocularse en nuestro interior como se ha inoculado el rosa o las servidumbres de género para naturalizarse Otra vez como redundo sobre lo mismo que no va tanto o sea como que el neoliberalismo eso es una frase de María Ruido que yo siempre repito el neoliberalismo es un proceso de culpa no lo que hace el neoliberalismo con el tema de hacernos pensarnos como individuas totalmente libres en no sé qué contexto y como totalmente como generando es que nos sintamos totalmente culpables y seamos todo el rato culpabilizadas por cosas que es que no van de nosotras no van de mí de hecho sí van de nosotras pero no van de mí como yo en concreto que son cosas que son más de la comodidad y que igual que esto que a mí cuando se me preguntan ¿cómo se rompe la monogamia? no lo sé pero sé que no la vamos a romper individualmente eso sí que lo sé pero luego el cómo el cómo tenemos que construirlo entre todas también si yo diese la fórmula desde aquí volvería a ser lo mismo redundar en lo mismo en plan yo tengo una fórmula y os la voy a contar y voy a hacer todo lo posible por imponer esa fórmula a través de mis métodos sexys pues eso no tiene sentido yo creo que el rol del pensamiento crítico y del tener acceso a escribir libros y tal es poner preguntas que nos acompañen en el camino de buscar las respuestas de manera colectiva y las salidas que necesitemos también de manera colectiva entonces iba un poco por ahí la cosa en relación con este otro trozo del libro que como veis lo tengo ahí lleno de lucecitas rojas que dice la monogamia no se desmonta follando más ni enamorándose simultáneamente de más gente sino construyendo relaciones de manera distinta que permitan follar más y enamorarnos simultáneamente de más gente sin que nadie se quiebre en el camino entonces en esta frase me parece que es muy importante el final el quiebre porque esto pues claro no es tan fácil y sobre todo la cuestión que a mí me dejó muy atravesada de que no es el cuántos sino que es el cómo porque esta es una de las cuestiones que también en el libro se trata muchísimo o sea como tú identificas más el poliamor con una cuestión de lo cuantificado de cuántas personas mientras que tú lo que hablas aquí todo el tiempo es que eso no es lo importante lo importante es cómo lo haces con una o con 50 ninguna o con ninguna porque con el poliamor también como en los orígenes de la cosa está así más visible entonces eran fórmulas de sumar muy a lo a lo de producción acumulativa pero si el modelo es el modelo ese de pareja también el no pasar por ese modelo el tener menos parejas también sería un desmontaje pero eso como que no interesaba mucho y la cuestión de la cantidad bueno yo es que creo que eso cualquiera de vosotras que estáis en estas historias si hubieses escrito el libro hubieses escrito lo mismo eso no me parece verdad no me parece ningún hallazgo sino una cosa de piel ahora estoy viendo a Sonia que tengo un foco delante de ella pero me va mirando así como ojitos porque se acuerda perfectamente cada quiebro suyo y mío que son los que nos han llevado a contar esto y que nos han llevado a explicar esto porque esto no está escrito desde no sé dónde sino que está escrito desde las cosas que nos han pasado que me han pasado a mí y que le han pasado a la gente de mi entorno que es un yo también y que hemos ido viviendo y eso nos ha llevado a entender que no funciona a través de la multiplicación que queremos follar más pues oye muchas de nosotras sí que guay no es que no se puede follar más bueno pues quien quiera follar más que guay poder follar más y de formas distintas o que guay enamorarse simultáneamente pero tampoco eso es mucho secreto enamorarnos simultáneamente nos pasa todo el rato todo el tiempo tampoco es como hay que venir a descubrir no sé qué pero cómo hacemos para que eso sea posible de nuevo no el abrir posibles también porque cuando estábamos tanto con la cosa del sexo de la fidelidad sexual eso no sé si aún está pasando esto pero la cosa de la fidelidad sexual está en el centro en plan como o sea como pedirle fidelidad sexual a alguien era pedirle no sé que matase a su perro era como una cosa como así tremebunda porque parecía como la fórmula de la monogamia o de la no monogamia pero claro a base de pues eso de muchos años de ir todas poniendo el cuerpo de acostarnos con mucha gente a la vez y que no hubiese eso y que la cosa no funcionase y que nada cambiase no estuviese cambiando nada y dices pero que estamos haciendo mal estamos haciendo algo mal con esto ¿por qué? porque tampoco es que nos lo estuviésemos pasando necesariamente mejor hay un poco de todo entonces ¿qué pasa con esto? claro lo que creo que pasa es que el tema de la exclusividad sexual es la consecuencia del sistema no es la causa es la consecuencia entonces si seguimos construyendo las cosas igual pues lo que decíamos antes ¿no? el camino te lleva a que tu cuerpito necesite tener ese espacio de tranquilidad de decir pues esta persona que está conmigo no se va a acostar con otra porque dentro de este sistema acostarse con otra significa tar y tara entonces como un poco la fórmula sin tener fórmulas pues está claro que desmontar el recorrido era lo que llevaba a que las cosas sucediesen de manera distinta sin que fuese puro yo al principio cuando empezaba a hablar de esto ya con el libro ya como articulado y organizado y así como ya pudiendo sostener bien toda la explicación las preguntas y tal y la gente me decía pero esto es muy complicado es claro pero que parte de eso es un sistema nos hemos perdido claro que es complicado pues como desmontar el capitalismo como desmontar el patriarcado es complicadísimo claro es complicadísimo pero empezar a entender si es que esto es válido porque igual no es válido sabes igual ahora nos parece que si lo volvemos a revisar dentro de diez años y es como no estaba equivocada pues estaba equivocada o sea no es una verdad es una herramienta si es algo es una herramienta entonces me he perdido no sé qué está diciendo estás hablando del libro pues eso que es una herramienta que no es como una verdad absoluta a cerrarla no estamos hablando de la diferencia entre lo cuantitativo y el modo lo importante que era el modo no y eso que cualquiera de nosotras que está en estas cosas yo creo que hubiésemos llegado a escribir lo mismo que realmente la cosa cuando la cosa cambia no es por la cantidad es por la manera que es la manera la que lleva a que la cantidad de repente pueda ser más haya más posibilidades de cantidad también las cosas sucedan desde otro lugar pero es todo ese recorrido y ese recorrido tiene que ver pues con esa romantización lo que hemos hablado siempre esa escalada que hacemos desde el primer mensaje que es como bueno chicas las que sois lesbianas ya me entendéis perfectamente porque lo nuestro ya es una cosa o sea de otro nivel otro nivel que es una cosa para hablar en comunidad pero madre mía porque claro también hay una fórmula del infierno para esto de la diversión así que es el tema de ser lesbiana y feminista junto porque entonces claro tenemos todas estas cosas pero tú no quieres cosificar a nadie y entonces también tenemos como metido toda esa cosa de que el deseo hacia alguien es cosificar a esa persona y que el sexo por el simple sexo está mal claro porque tenemos capas y capas y capas de penalización y entonces para desmontar todo eso lo que hacemos es romantizar mucho y cuidar mucho entonces cuidamos tanto que acabamos con novias que no sabes muy bien cómo has llegado ahí le dices a tus colegas creo que somos novias tía y me dicen pero cuándo y le digo no lo sé no lo sé no lo sé y me dicen pero qué le dijiste y yo espérate que te busco la conversación y es como ahí tía ahí si o no Sonia tía es que claro o sea es que tengo testigos en Valencia tengo testigos en otro sitio pero yo es que aquí te supo contar tal como es la cosa porque pues dile tal dile tal y tal no pero tal nos metemos en esos ríos pero nos metemos en esos ríos desde el bien o sea lo que puedo decir a nuestro favor es que nos metemos en esos ríos desde el bien no desde el querer como tratarnos mal descuidarnos y tal pero claro hay que modular un poco en su bien como bueno vamos a dar paso a la siguiente diapositiva que antes hemos puesto a doña Leticia pero ahora vamos a poner una de las yo creo que de las como de los iconos que más trabajan con la monogamia que más han afectado al pensamiento monógamo que es Lady Di espero que todos los que estemos en esta sana lo conozcamos porque si no ya sería muy fuerte bueno igual Laia no pero vale ¿Alguien aparte de Laia no conoce a Lady Di? no eh todo el mundo vale bueno de todas formas aunque no la conocié esta foto que tenemos aquí detrás es maravillosa porque es una foto que está contando tantas cosas la cara la corona la mirada esa mirada la ánguida ¿no? entonces en este segundo apartado queríamos reflexionar sobre alguna cosa más concreta como era la cuestión de la monogamia con la soledad la relación entre monogamia y soledad que esta es una de las cuestiones que más yo creo que nos atraviesan especialmente a las mujeres cuando decidimos salirnos del sistema monógamo ¿no? esta cosa de que los hombres cuando están solos son maduritos interesantes ¿no? y que las mujeres cuando estamos solas somos las locas de los gatos ¿no? entonces esto que es como un lugar bastante común nos parecía interesante comentarlo brevemente y hay una frase en el libro que es esta que tenemos aquí súper bonita que dice que es posible estar sola más allá de creerse sola que es posible una existencia individual e individualizada respecto a las demás existencias ¿cómo podemos concebir la soledad en un mundo en un mundo donde no hay vacío alguno? sí yo ahí además voy a hacer estaba ahora como buscando imaginario decimos que esto afecta especialmente a las personas a las mujeres yo ahí diría que afecta a las mujeres personas novenarias y personas trans que no siempre lo pongo junto ¿eh? no por la cosa esa de hay que decirlo todo porque es política y tal no o sea lo estoy diciendo con toda la intención de pensar esos procesos porque pensar que todas estas identidades disidentes también estamos como especialmente penalizadas con la amenaza de la soledad ¿verdad? de ¿quién te va a querer? así ¿no? ¿quién te va a querer así? ¿dónde vas a encontrar a tu gente? ¿quién va a querer estar contigo? ya cambiarás cuando crezcas ¿no? como todas esas lógicas que nos empujan un poco para aquí y que yo creo que nos penalizan especialmente con la cuestión de eso de la soledad ¿no? es como una amenaza clara que viene hacia todo este conjunto de vivencias que son las diferencias que yo logré averiguar a partir de tus escritos sobre la soledad ¿no? y cómo existe una soledad física claramente luego existe la soledad vincular que esa es como ¿no? muy dolorosa y luego está la soledad real a la cual realmente asisten muy pocas personas ¿no? pero cómo esta cosa de reflexionar y poner un pensamiento crítico sobre el concepto de soledad se hace muy pocas veces ¿no? y hay un momento que tú lo tratas muy profundamente en el libro ¿y cuál es la diferencia entre la física y la real? ¿qué quieres decir con la real? la real es las personas que no tienen ni nadie alrededor físicamente ni nadie alrededor de forma vincular esas personas que están realmente solas en el mundo ¿tiene algo que ver con la desprotección? sí evidentemente una persona que está sola de forma real está desprotegida pero es que esas personas existen ¿no? o sea quiero decir nosotros ahora mismo no estamos solos porque estamos físicamente en compañía de otras personas pero seguramente desde el punto de vista sentimental y vincular estamos acompañadas pero hay algunas personas que no están aquí y además no tienen nadie en que apoyarse ¿no? no hay esa cuestión del apoyo mutuo esa soledad es realmente la dramática y esa soledad no tiene género ¿por qué se asocia la soledad exclusivamente a una cuestión femenina? sí de hecho hay una librería en Barcelona no sé si conocéis La Caníbal que me contaron así como me llegó la historia y estoy muy agradecida que me contaron que cuando alguien entra en la librería en esa librería pidiendo un libro sobre la soledad le proponen El terror poliamoroso ¡guau! que parece pues mira o sea es que está súper relacionado sí, sí me parece haber tenido como un sí una comprensión como sí bonita del libro yo la cuestión de la soledad también la traté porque había una cosa que había una frase que rondaba todo el rato de tienes que aprender a estar sola exacto tienes que aprender a estar sola claro me miedo de risa yo lo llevé como a mi experiencia personal de maltrato en la infancia de estar completamente sola en el sentido desprotegida rodeada de gente porque estaba en el seno familiar y aún así para mí la soledad es eso y como digo en el libro yo la soledad ya la aprendí es eso la soledad yo lo que quiero aprender es a vincularme precisamente no a estar sola eso que significan esos términos un poco por eso iba como ese apartado el apartado tanto de la soledad como del duelo que eran importantes para mí el tercer apartado y ya el último yo me lo he llevado a un terreno ya súper personal que es la menopausia porque me parece que es un tema también súper importante del que se habla muy poco de la misma manera que tampoco se habla mucho de la menstruación y a mí es que me fascina el cuento de Blancanieves que me parece que realmente es un cuento que habla sobre el ciclo sexual femenino en Blancanieves tenemos a Blancanieves que reproduce o representa lo que es la menarquía que es la primera regla que hay muchas personas que la tienen a los 11 años otros a los 12 a los 13 a los 14 mientras que la madrastra que la tenemos aquí detrás mío claramente representa el final del ciclo menstrual es la menopáusica y realmente en el cuento de Blancanieves lo que hay es una tensión por quien se lleva al huerto al príncipe y evidentemente quien se lleva al huerto al príncipe es Blancanieves ¿por qué? pues porque Blancanieves es mucho más fértil que la madrastra la madrastra ha perdido esa posibilidad de ser fértil entonces yo creo que Blancanieves es un muy buen cuento porque explica esto de una manera contundente pero es muy difícil llegar a eso llegar a verlo es complicado caperucita roja es un cuento sobre también el ciclo sexual femenino caperucita lleva una capa roja porque la capa roja es la menstruación y es muy interesante porque es un cuento que nos está enseñando a todas a que cuando ya menstruamos y podemos concebir nos tenemos que proteger del lobo que el lobo es ese otro del que podemos quedarnos embarazadas y no es el adecuado porque el adecuado es el príncipe por supuesto no hay ningún cuento sobre que los violadores dejen de violar sino que no hay cuento sobre cómo las mujeres nos tenemos que proteger de los violadores y ya para daros alguna pista más en todos estos cuentos que hemos visto mil veces siempre que hay alguien que se clava una aguja cosiendo y empieza a sangrar es una metáfora de la menstruación entonces todos estos temas están metidos en todos los imaginarios pero muy pocos veces los hacemos visibles ¿no? entonces en el final del libro hay este bueno se trabaja esto y a mí me gusta mucho eso os quiero enseñar bien estos apuntes míos que son como de esta parte final ¿no? entonces dice página 180 renunciar a Tinder perdón renunciar sí perdón renunciar a Tinder es una ofrenda a la libertad neoliberal este es un comentario ¿no? un apunte que yo hice en el libro el 184 el amor somos nosotras y en el 96 en la página 96 pone bruja dos puntos menopáusica que quiere sexo no reproductivo y pone yo ¿no? me sentí como súper identificada en esa parte del libro y entonces era un poco lo que quería que nos comentases en este momento Brigitte en el que seguramente que muchas de las que estamos aquí somos ya menopáusicas ¿no? este es el texto que yo quería comentar y que dice sexo postmenopáusico criminalizado y borrado del imaginario colectivo a través del arquetipo de la bruja esa mujer vieja menopáusica y sexualmente activa e incluso a vida la única razón para sancionar durante siglos la sexualidad de las mujeres en edad de liberarse del vasallaje de la reproducción es porque atenta desde la base misma del sistema monógamo y de la reproducción reglada como cúspide de nuestras sociedades sí esto es tuyo ¿de qué pasa si no? sí yo de hecho no os quería hablar de esto puedo cogerlo un poco pero yo quería salir por otro lado ¿quieres darle vueltas a esto? no, no bueno si quieres simplemente es una o sea quiero decir a mí me parece interesante y aquí igual vuelvo otra vez un poco a mi biografía a cómo cuando cumples 50 años y te vuelves menopáusica en la mayoría de los casos eso se entiende como un cierre y yo gracias a tu libro lo he entendido como una apertura y esto es una de las cosas que me parece muy importante decir aquí además cuando todo ha imaginario sobre la menopausia es dramático absolutamente pero hay uno muy exclusivo que es sobre la incapacidad sexual o sea te vuelves menopáusica y ya es como olvídate del sexo para el resto de tu vida y de repente hay otras pensadoras como tú como Federici que ponen eso en tela del juicio y abren muchos mundos posibles entonces es una cuestión que me parece como súper relevante y bueno pues lo quería decir aquí hay también otras autoras como María Iopis por ejemplo que tiene en su último libro el de la revolución de los cuidados un capítulo dedicado a la menopausia gozosa que es un término que yo creo que hay que poner en boca de todas porque la menopausia puede ser muy gozosa entonces es simplemente reseñar esta potencia de vuestros escritos y lo importante que es ponerlos en acción Sí, está claro que el tema del imaginario de la menopausia y de la mujer vieja tiene que ver con la producción con la productividad de nuestros cuerpos nuestros cuerpos objeto como cuerpos productivos que esto nos vuelve a enlazar todos estos temas con el sistema capitalista la producción la hiperproducción etcétera Fijaos que este imaginario de la vejez que está claramente vinculado a eso como permea todos otros imaginarios que no tienen nada que ver con la reproducción y como bueno siempre siempre repito lo mismo ya sabéis yo vengo como a recordar como cosas que ya hemos hablado además aquí en Valencia como en las redes de ligue entre mujeres hay un filtro de edad no vaya a ser que te enrolles con una vieja colega no vaya a ser que ni que te enrolles que te aparezca allí una vieja o sea no hay un filtro político no hay un filtro de fachas yo no me acuesto con fachas yo sí estaríamos buenas si nos pusiéramos tan finas yo sí lo que pasa es que igual no hablo con ellas eso es otra cosa pero vamos o sea como yo tengo esas cosas como bien diferenciadas pero el tema de que no hay esos filtros no hay un filtro de qué prácticas sexuales te interesan en una red de ligue o qué historias relacionales te interesan hay únicamente un filtro de edad que tiene que ver con eso no con todo el escándalo que todo ese escándalo también tiene que ver con dividirnos por generaciones nos hace mucho más vulnerables esa falta de transmisión de información ¿no? de cuando yo pienso tía nuestras compañeras más viejas yo ahora lo voy entendiendo porque claro yo ya estoy llegando ahí ya lo entiendo cuando nos miraban nosotras en las manis con 20 años y es que ya lo sabían colega y no nos lo dijeron en plan si ya hemos pasado por ahí pero no nos dijeron porque no las íbamos a escuchar sabes ya ahora soy yo la que pienso y dentro de unos años dirán las dos no nos lo dijiste y yo si no me vives a escuchar porque la cosa esa de la transmisión también le interesa mucho como el sistema nos hace muy dóciles nos hace muy frágiles de hecho yo quería como lanzar la otra línea así como la salida ya de la cosa de cómo claro yo he dejado de trabajar este tema ya lo sabéis pero yo creo que o sea visto no era una cosa que yo supiese a priori pero después ya de muchos años escribiendo lo que yo entiendo que intento como entender cómo construimos la alteridad qué pasa en eso también porque me ha tocado muchas veces ser la otra me ha tocado muchas veces ser la anormal la señalada la expulsada de un montón de sitios y no acabar de entender por qué y no interesarme tanto el por qué en concreto sino interesarme más cuál es el mecanismo que hace que eso suceda entonces yo creo que estoy siempre como dándole vueltas a eso aterrizándolo en un tema concreto que es un tema que me hace puzzle que me hace tensión que me da mal vivir entonces yo ante ese mal vivir si no encuentro la respuesta en los libros que es donde la busco muchas veces o en las conversaciones si no encuentro esa respuesta pues me pongo yo a buscarla para calmarme una inquietud que no me deja como vivir la calmo así como deshaciendo el puzzle como entendiendo la cosa entonces pues esto fue parte de ese camino ya lo fue el libro anterior esto fue parte de ese camino y lo que yo hago es como llevarme todo este imaginario y toda esta forma de pensar me lo voy llevando hacia otros espacios pero como que no lo dejo atrás como que este camino también en la práctica cuando has tenido prácticas que no pasan por la exclusividad que no pasan por todo esto como que no puedes volver ahí porque cuando cuando te has dado cuenta de que el sistema está construido eso es como cuando tus padres te dicen que ya no te quieren aunque luego te digan no, si te queremos si ese amor puede ser o no ser ya no acaba de funcionar nunca la cosa y con el sistema nos pasa un poco así cuando te das cuenta de que de que ha sido construido y ya te has podido apartar y has podido vivir cosas que no tenían que ver con eso dices ah pero no ya no puedes venir a comprar otra vez toda la película no te puedes volver a que todo lo de la predestinación el flechazo yo tenía una camiseta con tu nombre cuando tenía ocho años y era tu nombre Sonia te lo juro ponía Sonia ¿no te parece un milagro? puesto ese rollo incluso también es lo que decíamos de que lo petardón no nos quite lo político también la posibilidad de entrar en eso como un juego como un juego más y como una fantasía más como cuando nos imaginamos que un día nos compraremos un casoplón y yo que sé viviremos como las Kardashian pero sabemos que al final que no solamente no es alcanzable sino que igual no es eso lo que queremos para el mundo como permitiéndose ese juego que ya es la desnaturalización entonces yo creo que hay sitios a los que no se vuelve y cuando le has visto así un poco las trazas al sistema en tanto que sistema ya no puedes volverlo a comprar en cualquier caso yo me voy llevando todo esto a otros lugares a ver qué pasa y una de las cosas que después de todos estos años si pienso ahora qué me está recordando claramente a todo esto del sistema monógamo la construcción monógama a mí pues una de las cosas que me lo están recordando es como esta batalla que yo sigo sin entender ni me la expliquéis porque no la quiero entender pero sí que hay una batalla en los feminismos entre dos miradas que yo no creo ni que sean muy antagónicas pero que en algunos puntos sí y que estamos ancladas totalmente o están ancladas que no esté en esa batalla en cuestiones de verdad y de mentira y de mejor y de peor y que eso está encallado ahí y que no hay manera como de desmontarlo eso tiene claramente que ver con una construcción del sistema monógamo igual que tiene que ver con una construcción de pensamiento binario porque el binarismo bueno se supone que lo estamos desmontando en el género pero lo interesante era a partir de ahí llevárnoslo a todo lo demás que una vez que lo desnaturalizas en el género eso ya lo puedes ir aplicando a todo pero no nos está sucediendo muy bien así yo ya hace años que propongo además fijaos si lo propongo a lo cutre que propongo que durante unos años no utilicemos el término verdad unos años a ver qué tal nos va no porque creo que es un término que no nos está haciendo bien veía el otro día una peli que tampoco tengo no me acuerdo no me acuerdo del autor del director pero que decía empezaba tenía una cita por ahí en medio que me interesaba mucho que decía le decía un personaje a otro todo lo que digas es verdad en tanto que lo estás diciendo eso ya lo hace verdad todo lo que digas es verdad a menos que intentes imponerme tu voluntad entonces eso me parecía como una lógica igual útil para cosas que nos están pasando cosas que a lo mejor también tienen que ver que también lo he trabajado con el tema del lenguaje lenguaje inclusivo que si la O la A la E en una batalla campal que además es perfectamente resolvible que tiene más que ver con el poder que con luego la utilidad del lenguaje que tiene que ver con también que tiene que ver mucho con una dinámica de redes sociales que no nos está haciendo bien o sea yo estoy convencida de que las redes sociales aprenderemos a usarlas pero creo que igual aún no ha nacido la generación que lo va a saber hacer creo que necesitamos un tiempo de adaptación porque la comunicación es totalmente distinta es en otros parámetros distintos que está totalmente alejada a la comunicación que tenemos cuerpo a cuerpo donde hay una cosa de contexto que en la red social se pierde pero está se pierde pero está es decir los mensajes quedan como suspendidos y no podemos ver el contexto de la persona que lo está diciendo ni de la persona que lo está recibiendo y entonces cosas como muy lógicas como pues que si Eva tiene hoy un mal día pues yo no le voy a venir a calentar la cabeza con no sé qué mierdas mías porque tiene un mal día entonces a lo mejor pues eso en Twitter se pierde por decir una red se pierde y entonces todas las Evas con mal día están expuestas a todos mis mensajes de rabia porque yo he tenido un mal día no se consigue como modular esa cosa de dónde está el contexto de la una y dónde está el contexto de la otra incluso no sé si os habéis encontrado un montón de veces con la situación de decir no, no si yo no me refería a eso me refería a lo otro porque hay una cosa también de diálogo de respuesta a algo que a lo mejor no está presente pero que está por aquí y que eso en las conversaciones lo podemos traer pero que en las redes ya no se puede traer y que eso creo que también que nos está haciendo daño y nos está llevando por un camino de pensamiento que va a ser complicado pero que bueno que yo confío que la gentecita del futuro nos lo va a saber resolver y nosotras de mientras pues intentar hacer el menos daño posible no creo que sea una mala fórmula para estos tiempos Muy bien pues mira me voy a sentar ahí al lado tuyo para ya terminar sí no lo tengo aquí no te preocupes y este es el final de tu libro y esta charla se llama El amor somos nosotras entonces al final de tu libro hay una amiga tuya Sara que estás haciendo como unas preguntas y tal y entonces hay un momento que te dice Brigitte tu proyecto político no era esa relación concreta tu proyecto político somos nosotras y tú dices y de repente vi el bosque vi a las personas que estaban haciendo turnos para que yo no durmiese sola vi a las amigas que me chequeaban para asegurarse de que seguía flote vi las relaciones que han pasado por infinidad de etapas también románticas y siguen ahí haciéndose bosque encontrando un lugar en el ecosistema nos vi a nosotras y al final pone en estas últimas semanas desde esa frase de Sara he cambiado el foco la red nuestra red se despliega constantemente a trozos a cachos en idas y venidas pero está y si está es porque la hemos construido así que cierro este libro al fin convencida de que algo estamos haciendo bien y yo pongo yujú y este es el final pues este es el final bueno pues ahora que sabemos que el amor somos nosotras lo que vamos a abrir es un poco el turno de preguntas porque tenemos muchas cosas que preguntarnos entre nosotras todas unas punkis y vamos a esperar o sea que ya cuando queráis sí porque además ya lo ya estamos acostumbradas claro estamos acostumbradas bueno de todas formas aquí va a haber siempre una pregunta que se ha repetido durante todo el ciclo y que estamos esperando ardientemente que ocurra no no está no está el ejecutor de la pregunta yo casi que puedo hacer la pregunta por él pero igual hay otras preguntas antes vamos a esperar hola 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 que me donaba curiosidad si feia tan de temps si ahora tenías el focus en un otro lloc si había evolucionado esta idea de que lo estamos haciendo bien o como lo habías sentido y como veías el bosque ahora me lo queda yo une un 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 Sí, no, no. Sí, sí, ho segueixo pensant, segueixo pensant. De fet, jo no, la cosa aquesta catastròfica, jo no sé si de vegades és un acte de fe meu, però jo em nego a fer aquest tipus de pensament catastròfic, de està tot malament, està tot malament, no? O sigui, crec que estem fent coses que són molt boniques, el feedback que jo he rebut d'aquest llibre m'explica moltes experiències, que justament allò que dèiem al principi, que potser no són les experiències més visibles, les que tal, les que qual, ni les més sexy, però que estan, i estan allà, i s'estan mantenint. I llavors, sí, sí, jo estic convençuda, de fet, és que estic convençuda que la vida no seria sostenible si no estiguessin fent totes aquestes coses, que de vegades no les anomenem així, però que estan, no? Això, el bosc està. I crec que és això el que ens sosté i en temps difícils, que és això que està, que sense això no estaria. Llavors, sí, jo segueixo, segueixo amb aquesta sensació i tant. Ah, bueno, claro, que s'està gravant, no? I així na s'escolta i tal. Que enhorabona que ho puguis continuar dient. És guai que es pugui mantenir una línia perquè pot haver canviat, podria haver canviat. I també seria guai saber-ho, eh? Que és el que tu dius. Una de les coses que comentàvem així ara era que molt amogo jo que digués això, només és una ferramenta i igual d'ací deu anys ho revisem i estem, o sigui, no teníem ni idea. Estem en un altre llibre. Total, total, en aquest sentit, total. I jo la veritat és que fa molt que no vaig revisar aquest llibre. O sigui, bueno, tampoc no ho fa tant. Però no, no hi ha res que... Fixa't que va sortir, mira, l'edició argentina va sortir quan començàvem el confinament. I jo vaig dir, em de per això. No sé, o sigui, no sé el que està passant. No sé si té cap mena de sentit. No sé si aquest llibre tindrà cap mena de sentit quan sortim d'això que està passant que no sabem ni el que és. Llavors, no, no, pareu. Però després, quan va començar a passar el confinament, quan vam començar a veure coses, és que era tal qual. Jo deia, és que és tal qual. Saps, tota aquesta organització de la defensa contra un virus des de l'estat-nació, aquest de tancar-nos a casa sense pensar ni què és una casa, què és una casa, què és una llar, sense pensar en les xarxes, també de famílies transnacionals, que es queden... O sigui, si s'ha de atendre res de tot això, era com, fuà, és que és tal qual. I vaig dir, sí, sí, tirem endavant. Té sentit, no? És una eina que té sentit en aquest moment. Però si no, no, l'hagués aturat, sens dubte. Sí, sí, sens dubte. I això tampoc no és ni com un fracàs, no? Jo crec que en el tema de relacions, també ho dic en algun moment, no? Això és una cosa que a mi em va fer sentit, em va endreçar. Durant tots els anys que vaig estar treballant amb això, era com, vale, això, això dona una explicació que no tenim fins ara i que pot durar el que vulgui. Això no fa que sigui un fracàs o una teoria, al contrari. Saps? És que et serveix pel moment que serveix i com els discos, no? Hi ha discos que aguanten més el pas del temps i els discos que no. I els llibres i les perspectives són una mica igual. Està bé, igualment. Gràcies. Ho teniu tot molt resolt, eh? Fa uns anys era més. Com es fa això? Socorro! Però hem après-ho d'aim i resolt. Està guai. Ai. Gràcies infinitas por ponerle palabras a sentimientos que hemos vivido muy aisladas todas y que de repente podemos colectivizar. Me parece que és un trabajo ingente el que has hecho. Me sorprende molt la variedad de generaciones que estem aquí. Me esperanza molt i m'agrada molt veure a algú que està generant pensament des de aquest mensatge esperanzador, no? Bueno, rescato esa frase que tens ahí, no? Un espacio en el que mi salud mental ya no está en riesgo. Esto que, para mí, personalmente, lo han traído los feminismos, no? Las amigas, abrir esa mirada que tú decías, las amigas, la familia, las mamás, las hijas, no? Las sobrinas, todas estas personas que están ahí. Y me resulta muy interesante la forma en la que planteáis la charla, no? Este lenguaje diferente donde, desde Eva, no? La forma en la que se presenta ya es otra cosa, no? No es esta cosa patriarcal, súper recta, donde, bueno, pues, Brigitte Vassallo es, no sé qué, no sé cuántos, no sé qué, no sé cuántos, tal, tiene tantos títulos, tiene no sé qué, no? A mí me sana eso, es esta forma de hablar donde, de repente, el corazón está adelante, no? Y la humanidad está adelante y me parece que eso es, o sea, para mí, salud mental, no? Es como de, ostras, no vengo con el disfraz, no? Vengo con el sentir y con esta cosa de que nadie se quiebre en comparación contigo, no? Me siento así. Y esto es, guau, es que es una maravilla. Nada, era un agradecimiento, básicamente. Yo te quería decir que te agradezco mucho que digas eso porque el formato es fundamental, no? Cuando estamos en, o sea, en todo lo que es generación de conocimiento hay una cosa que queda muy invisibilizada, que es la arquitectura de transmisión. Nos fijamos mucho más en el contenido, pero la arquitectura de transmisión tiene que ir con el contenido, no? Entonces, si estamos hablando de lo que estamos hablando, efectivamente, no podíamos hacer una charla vertical. El encontrar este formato nos ha costado, yo creo que a todo el equipo que estamos trabajando en este ciclo, que vuelvo a repetir, se va a dar el año que viene, se va a repetir, en octubre empezaremos con el ciclo nuevo. Y encontrar estas, empezamos a partir del subrayado de los textos, que creo que también es como muy significativo, un poco un striptease emocional. O sea, aquí traer tus libros subrayados y ponerlos aquí en esta pantalla súper gigante no es fácil, pero habla de esa vulnerabilidad y de ese cambio y de esa cuestión de la salud mental, que es al final donde queremos estar todas. Porque lo que está claro es que normalmente en lo normativo es donde no está la salud mental. Hola. Uy, perdón. Nada, yo soy una de esas que hemos hablado antes, que el libro, cuando lo leí, cambió todo mi concepto. Como que nos diste respuestas a muchas cosas que estábamos en crisis, no? Y esa salud mental, yo creo que mi salud mental es muchas veces, gracias a mi terapeuta y gracias a libros como este. Y una palabra que acabáis de decir, vulnerabilidad, no? Al final la vulnerabilidad es lo que nos une. Y yo tengo muchas amistades que al final, esta parte del bosque que dices, yo empecé leyendo el libro desde el final, porque venía de un proceso un poco complicado, no? Entonces yo creo que muchas de mis amistades nos hemos unido a partir de esa vulnerabilidad. Y entonces es como, es muy valiente ser, reconocer ser vulnerable para poder construir desde ahí. Entonces es como, ahora que te escucho y ahora que te tengo aquí, no? Que hemos estado leyendo y hemos estado, yo el libro le tengo súper subrayado y se lo tengo pasado a todas mis amistades. O sea, es como, ¿cuándo me da la vez para pasarme el libro de Brigitte? Y entonces, bueno, era un poco eso, darte las gracias y decir que aunque hayas dejado este tema, que ya no le tienes, que tengo pendiente tu siguiente libro, pero que queremos que sigas ahí como año tras año, ojalá dentro de diez años estemos aquí todas igualmente, volviendo a hablar de esto y viendo a ver cómo, si ha funcionado o no la herramienta. Pero por lo menos estamos en ello, no estamos trabajando en ello, como esa frase que una vez oí. Pero nada, muchas gracias, Brigitte. Pues muchas gracias a vosotres. De todo ese retorno que he tenido del libro durante todos estos años, ¿acordáis de la historia de la botella? De que yo decía, tiro una botella al mar y a ver si alguien la recibe ni que sea para llenarle de ron. Se me suelen las lágrimas. Recibo un montón de mensajes de gente diciendo, aquí está la botella. Que era como súper bonito tener eso. Y por otro lado, recojo esto de lo que dices de seguir haciendo y tal, y os devuelvo el agradecimiento y recojo con lo que decía esto antes. Claro, yo hoy en día ya tengo muchos títulos, títulos honoríficos, tengo un currículum que flipas, pero yo dejé los estudios en aquello que se llamaba COU, yo no fui a la universidad por una cuestión de clase, que tenía que ver también con una cuestión de violencias, tal. Y entonces, como poder hacer un recorrido en el mundo del pensamiento sin tener esos títulos, sin venir de clase alta, sin todo eso, te tienes que disfrazar mogollón y tienes que buscar caminos como muy alternativos. Entonces, si hoy yo estoy aquí es porque vosotros me habéis estado apoyando. Eso es así. O sea, y vosotros con vuestro apoyo y con vuestro interés habéis forzado que las instituciones, los museos, tal, hayan tenido que decir, pero ¿qué carajo está haciendo esta tía? Y entonces, ah, vale, espérate, porque si no, no hubiese habido manera. O sea, todas las puertas estaban cerradas. Todas las puertas estaban cerradas. Había puertas que yo no sabía ni que existían, ni tenía ni idea de cómo se llamaban esas puertas. O sea, era un no continuo. De hecho, mi primer libro está autoeditado. Y a veces cuando lo digo ahora es como, wow, ¿cómo mola? Y dices, ¿cómo? No molo. O sea, soy una loser. ¿Cómo voy a molar? Por autoeditarnos. O sea, mola si puedes editar con no sé quién y decides autoeditarte. Pero es que no era mi caso. Mi caso es que nadie quería eso, ¿no? No quería ni el libro, ni me querían a mí, ni querían a... O sea, que eso sois vosotros quienes hacéis que yo pueda seguir estando aquí. Y la cuestión está de desde dónde decimos las cosas, ¿no? Que eso para mí es fundamental. O sea, para mí hay un esfuerzo de clase constante en la manera que explico las cosas. Pero al mismo tiempo es como súper delicado. Si yo fuese no sé qué, Martínez Bordiú, por poneros un apellido pomposo, si yo tuviese un apellido pomposo y legítimo, yo podría escribir como me diese la gana. Yo sería libre. Pero como no lo tengo, me he tenido que disfrazar y encontrar como el equilibrio constante en disfrazarme de un pensamiento legítimo, por lo tanto, un pensamiento de clase alta que ha pasado por todos esos circuitos y la conciencia de clase en la escritura, que ha sido súper complicado. Pero que al mismo tiempo, claro, cuanto más capital acumulado tengo y cuanto más prestigio tengo, más me puedo permitir. Y ahora yo estoy como siempre con la sensación, aquí no, porque aquí estoy en casa, pero yo a veces estoy con la sensación de vais a flipar cuando veáis lo que había aquí debajo. ¿Por qué no? No es lo que pensáis. Y mira que se me nota todo bastante. Pero aún podemos sacar más máscaras. Sí, sí, así que gracias. Yo quería aprovechar para decir lo importante que es en estos procesos la edición y darles las gracias a Eva y Alfonso por la línea de la oveja roja. Y también nos quería animar a una cosa y es que a que escribáis vosotras. Creo que ahora es como, ¿no? En los últimos años han surgido bastantes más libros sobre este tema. Cuando empezamos con la primera sesión con Mariluz veíamos que el libro de Mariluz era de hacía diez años y que ella reseña como que había muy poca literatura, ahora tenemos cada vez más. Pero ahora las que necesitamos que escribáis sois vosotras, que las que estáis viviendo todo esto, seáis capaces de poneros a escribir y contar cómo lo estáis haciendo en la práctica y cómo se están desarrollando incluso formas de hacer completamente nuevas. Perdón, y sin atender a esos policías que tenemos en la cabeza, que hablan del trabajo de procesos de eso, que a mí la literatura ha empezado a ser como placentera desde que he conseguido desactivar eso, que no pasó con este libro. Este libro fue un sufrimiento que me auto hice yo porque me estaba todo el rato penalizando por estar escribiendo todo el rato como vigilándome en unos lugares muy chungos, que nos pasa todo el tiempo, ¿no? En plan, no, pero ¿cómo voy a escribir? Si yo no sé escribir, ¿cómo no vamos a saber escribir? Bueno, si no sabes escribir, sabes hablar. Igual eres de la tradición oral, ¿no? Y entonces, pero todas tenemos mecanismos para contar las cosas. Todas las formas de contar las cosas son bonitas y tienen su belleza ahí y sus formas novedosas e interesantes. O sea, que a lanzar, a lanzar, sin duda. No nos va a hacer Cristian su pregunta. Bueno, ella quiere hacer una pregunta y yo quería hacer una pregunta y un comentario, así que nos vamos a dividir. Bueno, mi comentario es que, a diferencia de La Compañera, no fue un libro que me dio respuestas, me dio muchas preguntas. En un momento te odié profundamente porque, claro, es muy incómodo. Esa transformación tocó a mí y a mi círculo. Además, es un libro muy fácil de leer. Se lo pasé a mi madre, se lo pasé a mi sobrina y, vamos, no escribía desde los feminismos. Que mi madre me decía, bueno, ¿y esto qué es de los feminismos? Y aún así quedan cosas, quedan cosas que impregnan en lo más profundo de nuestro ser, que tocan esa policía interna. No le llamemos policía, llamémosle, no sé, moral, moral o algo. Policía no, no queda bien. Pero, claro, de todo proceso de transformación quedan cosas muy buenas. Por lo pronto, esa unión entre las personas que leemos tu libro, a mí me queda mucho la resistencia. Esas ideas que van quedando te permiten el día de mañana cuestionar los pasos que das y resistir. Voy a guardar mi pregunta. Hola, yo desafortunadamente todavía no he leído el libro. Yo te conozco, Brigitte, a través de lo que escribes sobre las mujeres musulmanas. Soy una mujer musulmana, pero lo voy a leer, seguro, segurísimo. Me llamó mucho la atención cuando hablaste de la poligamia, sí que había leído algo que has escrito sobre poligamia. Y justo ahora estaba reflexionando, cuando llegué aquí a España hace cinco años y escuché por primera vez Poliamor, digo, hostia, ¿qué es esto? Tanto que nos critican por la poligamia y aquí hay también existe, ¿qué es esto? Voy a buscar, porque quiero saber qué es esto. Nada, justo estaba en el máster de género y políticas de igualdad, que también son temas relacionados. Hemos leído también sobre el poliamor en el máster. Y ahí, como que he visto desde mi postura como la poligamia es de los machistas, de los musulmanes, de los bárbaros. Y el poliamor es lo moderno de Europa, de Occidente. Entonces, no conozco mucho sobre el tema, pero me gustaría saber qué piensas sobre esta contradicción, lo bárbaro, lo machista, lo de ahí, de los musulmanes. Siempre nos toca a nosotros tragarlo. Nada, estamos acostumbradas. Y luego lo guay, lo moderno, lo civilizado, que es el poliamor. Entonces, nada, saber la relación sobre estas dos cosas. Sí, yo en el libro le dedico un capítulo entero que se le llamó Islamofobia poliamorosa. Porque ha habido, o sea, hace unos años era como total, o sea, estaba totalmente desbocada la cosa. Y presento en concreto un caso en Canadá donde los grupos poliamorosos se juntaron para pedir el matrimonio múltiple menos para los musulmanes. Así, así, sin cortarse un pelo. Entonces, yo publiqué un artículo que a lo mejor es al que te refieres que se titula Somos los que molan, que hablaba sobre esa cuestión, ¿no? Porque también hay un tema de lavado de cara muy interesante. O sea, la cuestión es sutil, es compleja. Porque cuando se dice la respuesta a los musulmanes, no. Porque solamente lo pueden hacer los hombres. Entonces, se está dando por hecho que las relaciones no monogamas, no musulmanas, las podemos hacer todo el mundo. Sin entender que las formas de penalización son otras, pasan por otros circuitos, pero todo eso de la biopolítica y tal, pues ya lo sabemos cómo funciona todo eso, ¿no? También tengo otro artículo que te va a gustar, que se llama el de las ranas. Yo creo que si pones ranas, Brigitte, más allá te aparece el artículo. Porque hicieron un estudio en una universidad muy importante como Goyón de Pasta para encontrar el gen monógamo. Entonces, encontraron que las ranas tienen un gen que es monógamo. A ver, las ranas no. Bueno, las ranas sí, los peces no. Una cosa sí. Claro, el subtexto de esa mierda es que los señores cristianos o ateos como derivación del cristianismo están relacionados con las ranas y los otros están relacionados. O sea, que somos de especies distintas. Si el subtexto es súper racista, súper terrible. Pero todas esas cosas van así pasando tal. Entonces, si yo en el libro hablo básicamente de eso, de qué está pasando con esto, cómo es que no nos estamos poniendo más las pilas con las formas en que existen las predicciones. Y luego sobre la poligamia en concreto, los matrimonios múltiples que se dicen en árabe, simplemente como trabajo desde la perspectiva del feminismo islámico para contextualizar un poco ese famoso verso del Corán sobre las cuatro esposas en un contexto en que no es que propusiese cuatro esposas, sino que estaba regulando unas prácticas también de los reyes cristianos de tener miles de esposas. Pero si es que esto está registrado, entonces, como tranquilitos, las feministas islámicas lo que dicen, esto venía a regular, a acotar una cosa, y a ponerla además complicada, porque da unos supuestos que luego el patriarcado en todas partes pues se los pasa por el forro, coge, dice, uh, rienda suelta, pero eso es otro tema. Entonces, va un poco por ahí la cosa como yo la he analizado. Bueno, tenemos que terminar, porque hay gente aquí trabajando, terminan a las nueve, estamos súper agradecidas que aquí hayáis venido. y si alguien se ha quedado con ganas de decir algo muchísimo alrededor del ciclo o quiere continuar sumándose, como el ciclo se llamaba No es tener algo serio, es tener algo sano, es vivir algo sano, no sabéis cómo se llama el ciclo, pero ahí pone el mail. ¿Vale? Yo, ha habido varia gente que ya de la sesión anterior escribió, y luego el día 29 de abril haremos una asamblea aquí, como para pensar en el año que viene, si alguna os interesa participar, pues seremos muy felices de que vengáis. Muchas gracias. 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 Gracias.